Como lo prometimos, tenemos otro programa de la infidelidad. Otro. 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 Otro, ¿y por qué otro? Porque se necesita hablar de la infidelidad. Porque el otro estuvo muy bueno. Buenísimo. Y a petición tenemos que terminarlo. Este jueves tenemos un invitado maravilloso. De un tema que no se lo puede perder. Muy doloroso para algunos. Y candente. No se lo pierda. Los invitamos este jueves a las 8 de la noche. Conversaciones que transforman con Nina y con Malo. Herramienta para quien esté pasando momentos críticos de infidelidad. Los invitamos. Sí. Gracias.